Bienvenidos a esta nueva emisión de Mundo Mal Noticias, como siempre es un gusto acompañarles en este jueves 25 de enero del año 2024. A continuación les presentamos nuestros titulares. Inició el proceso de iluminación de varios sectores en el municipio de La Ceja. Algunos puntos críticos fueron intervenidos en articulación con el DETEC. El Hospital de La Ceja recibió la visita de la institución de salud de Cuarne para conocer los avances en materia de la estrategia de parto cálido y respetando que ya es referencia en la región. La institución educativa Bernardo Uribe Londoño continúa en la implementación del programa Sabatino. Para finalizar el ciclo escolar, el rector nos cuenta de qué se trata. La temporada de calor puede generar graves consecuencias en la salud. En la sección les entregamos algunas recomendaciones para enfrentar el fenómeno del niño. Estos y otros hechos en la presente emisión. Hoy con Adriana Aguirre. Iniciamos con noticias importantes para el municipio de La Ceja. Tiene que ver con la cobertura total de iluminación en diferentes espacios. Ya hicieron un recorrido para identificar puntos críticos y ya fueron algunos intervenidos. El alumbrado público es un servicio que consiste en la iluminación de vías, parques y plazas públicas que garantizan la seguridad del tránsito peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de la población. Y en el municipio ya se inició la tarea para este 2024. Por una solicitud muy especial de nuestra alcaldesa Ibel Santa, al gabinete y a las demás dependencias como Ildetec. Iniciamos un proceso de revisión en detalle de todo el alumbrado público de nuestro municipio. No solamente para detectar fallas, lámparas deterioradas, sino también mirar la intensidad de la iluminación en las vías. Entonces, comenzamos este ejercicio para que de manera rápida puedan atenderse esas necesidades y esos requerimientos y contemos con un alumbrado 100% cubierto en nuestra zona urbana y obviamente con todos los avances que se vienen dando en la zona rural. Las empresas distribuidoras de energía que cuentan con una concesión otorgada por el Estado son las responsables del servicio de alumbrado público en cada territorio. Nos brinda también la posibilidad de que nuestros adultos mayores, nuestros niños, pues transiten por los espacios de una manera adecuada y que no vayan a sufrir algún percance, porque en una acera oscura, pues tú puedes tropezar y caerte. Entonces, también es pensando en el bienestar de todas las ejeñas y todos los ejeños. Indicó el funcionario que esta es una estrategia de acción inmediata para solucionar los problemas críticos. Y lo importante de fondo es revisar cómo es el nivel de intensidad de toda la iluminación para que no se presenten como parches, es decir, una lámpara ubicada allí, la otra está muy lejos y que tengamos la cobertura total de esa, digamos, lo así, línea lumínica de la lámpara. Entonces, ese es un ejercicio muy juicioso y que lo reiteraremos la próxima semana en la Asamblea y en la Junta de Iletec. Entre los puntos identificados y priorizados donde ya inició la intervención está Villa Carmelita, con tres luminarias instaladas por el sector El Carmelo, instalaron luminaria al frente de la iglesia. En el sector Surtimás cambiaron luminaria de sodio por LED. En la Plaza de Mercado cambiaron también dos luminarias de sodio por LED. El circuito de la Institución Educativa La Paz, sede principal, también habilitaron. La directriz de la alcaldesa es mejorar el estado de las luminarias y llevarlas a los sitios donde todavía no hay instalaciones para lograr una cobertura del 100%. Hospital de Guarne visitó el municipio de La Ceja para conocer cómo se lleva a cabo la estrategia parto cálido y respetado. Durante la mañana de este jueves se tuvo en la HES Hospital de La Ceja una visita por parte del Hospital de Guarne para conocer los procesos llevados a cabo respecto a la estrategia del parto cálido y respetado. La Ceja se ha convertido en un referente en este tema en la región en relación a instalaciones y educación para la familia. Hoy estamos siendo punto de referencia en cuanto a nuestro programa de maternidad. De hecho, nos visita el municipio de Guarne, quienes también quieren implementar la estrategia de parto cálido y respetado. Entonces, estamos dando a conocer los logros que hemos tenido, los avances y cómo se dio toda esa transición desde un antes hasta la hora que está en nuestra institución. En el Oriente existen varias instituciones que han venido implementando esta iniciativa, pero el acompañamiento integral a las madres gestantes ha marcado la diferencia. Tenemos mucha competencia a nivel de Oriente. Hay muchas instituciones de segundo nivel que ofertan también lo que es la atención del parto, solo que ellos dicen que tienen ginecólogo y viceversa. Nosotros estamos en todo ese proceso, más que todo, fortaleciendo el acompañamiento familiar que tiene la mujer durante ese trabajo de parto y durante el parto. Y no solo eso, sino que también la calidad con la que se le va a brindar la atención y todo este proceso de instancia, tanto en el servicio de urgencias, durante el parto en sala de partos y en el postparto en su recuperación. Adicionalmente, recordarles que somos una institución YAMI y eso nos ayuda mucho en el tema del fortalecimiento de la lactancia materna y que la mujer no va a tener desde nuestra institución empatía con el uso de teteros, biberones o chupos, sino que exclusivamente lactancia materna. Realmente los nacimientos son pocos, pero digamos que la importancia no es la cantidad, sino la calidad. Y los partos que hemos tenido han sido realmente muy exitosos y de mucha recordación para esa familia. El Hospital de Guarne manifestó que es de suma importancia conocer este proceso, además de generar articulación entre los territorios. En este momento La Ceja es uno de los entes con más referenciación en cuanto al parto humanizado. Tienen ya implementado, muy bien implementado el protocolo de parto humanizado. Entonces, como nosotros estamos en ese proceso de implementar el proceso de parto humanizado, quisimos referenciarnos con el municipio y con el hospital en este caso. Seguimos hablando del municipio de La Ceja y es que el rector de la institución educativa Bernardo Uribe Londoño nos contó del programa Sabatino, una oportunidad para personas mayores de 14 años. También mencionó los cupos disponibles que tiene la institución para la jornada regular de la semana. En la institución educativa BUL se continúa implementando el programa Sabatino para jóvenes y adultos en el municipio de La Ceja. Esto responde a una necesidad para que la población pueda terminar su ciclo escolar. Se trata de un programa regulado por el decreto nacional 3011 que reglamenta todo lo que es la educación de adultos. Nuestro programa Sabatino responde a una necesidad educativa que tenía la ciudad y que no había sido atendida. Creamos un programa que funciona los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, que tiene 10 horas semanales de presencialidad, en las cuales los estudiantes se institucionalizan, comparten, reviven ese espíritu de convivencia en la escuela y avanzan en su educación haciendo dos grados durante un año. Actualmente hay una población de 250 personas que asisten a este programa. Ya cuatro cortes han sido graduadas. Ese programa pertenecen todos los jóvenes mayores de 14 años que no han terminado su primaria o que terminaron su primaria y no han iniciado su secundaria. Y todos aquellos mayores de 17 años que iniciaron su bachillerato pero que no lo terminaron. Lo pueden terminar según el nivel de desarrollo que tengan, previo estudio que les hacemos para ingresarlos. En este momento tenemos una población de 250 estudiantes que asisten los sábados a ese programa y ya hemos graduado cuatro cortes de 50 estudiantes, que equivalen a 200 estudiantes que pudieron terminar su educación secundaria, obtener su título de bachiller. Para el año 2024 ya se tienen las matrículas listas. Solo se está pendiente de la autorización de la Gobernación de Antioquia para dar inicio. Por otro lado, la institución educativa tiene abiertas aún las inscripciones para sus grados de preescolar a 11 en modalidad jornada completa. Los padres de familia se pueden acercar a la institución. En este momento, para ajustar la matrícula del 2023, necesitamos 113 estudiantes. Eso significa que tenemos cupo para todos los grados, desde preescolar hasta 10. Los únicos grados que tienen el total de estudiantes ya institucionalizados son los 11. Invitamos a toda la comunidad de La Ceja que esté desescolarizada, que nos visite en la rectoría y le adjudicamos un cupo para matrícula inmediata, inicio de actividades escolares inmediatos. Cada jueves les traemos un tema de salud en Mundo Más Noticias. En esta oportunidad, recomendaciones y prevención con las altas temperaturas y qué hacer en caso de un golpe de calor. Para nadie es un secreto que las temperaturas que se han venido presentando en los últimos días son exageradamente altas debido al fenómeno del niño por el cual atraviesa el país y que ha generado daños ambientales e incendios forestales. Mundo Más Noticias habló con una profesional en salud de cuáles podrían ser las consecuencias que causa esta ola de calor en el cuerpo humano. Las recomendaciones serían principalmente la buena hidratación, ¿cierto? No estamos acostumbrados a tomar mucha agua, preferimos otro tipo de bebidas, gaseosas, incluso jugos, que de pronto no van a generar un efecto tan hidratante como el agua, ¿cierto? Y esto estamos hablando de cuando estamos realizando actividades normales dentro de nuestro día a día. Pero si ya de por sí tenemos, estamos desarrollando actividades como actividad física o como esfuerzo físico dentro de nuestras labores, entonces requerimos otro tipo de hidratación, ¿cierto? Como el agua, pero en compañía de lo que llamamos sales minerales, o sea, los rehidratantes orales que tengan ya otras cosas que perdemos a través del sudor, sodio, cloro, potasio, entonces es muy importante tener en cuenta esto. El bloqueador solar, uso de gafas, ropa adecuada que protege a gran parte del cuerpo como son las piernas y brazos, son algunas de otras recomendaciones que son de vital importancia para evitar quemaduras o enfermedades causadas por el sol. E idealmente pues tampoco estar transitando, sino es absolutamente necesario en horas donde el sol es mucho más fuerte como después de las 10 de la mañana o antes de las 3 de la tarde. Con los niños también es supremamente importante protegerlos, entre más pequeños menos está adecuada su barrera de la piel para soportar el sol, entonces ellos tampoco deben exponerse a estas temperaturas. Para muchas personas el calor puede ser normal o que se puede aguantar, pero hay que tener en cuenta que el golpe de calor afecta bastante la piel humana y la salud en general. Ya cuando hablamos de un golpe de calor, estamos hablando de que hay una descompensación física porque el cuerpo no ha sido capaz de enfrentar este fenómeno, cierto, este aumento de temperatura. Entonces, ya cuando esto sucede y no hemos sido capaces de recuperarnos con la hidratación oral, pues tomando el líquido, reposando, cierto, estando a la sombra y recuperando la temperatura, entonces debemos probablemente atender a un servicio de urgencias para obtener pues ya una ayuda más especializada. Y en las empresas donde sabemos que nuestros trabajadores están al aire libre y están soportando este sol o están bajo invernaderos o otros sitios que no regulan bien la temperatura, pues también debemos permitir que nuestros trabajadores estén en constante hidratación y recuperación para que eviten llegar a este punto. Importante tener en cuenta estas recomendaciones por la temporada del fenómeno del niño. Con esta información los invitamos a un encorte para comerciales y cuando regresemos, espere. Desde el canal Mundo Más se invita a los ejeños a conocer los paquetes y promociones que se tienen actualmente, además de la convocatoria para conformar el equipo de ventas. En sucesos, Río Negro implementa decreto que prohíbe consumo de sustancias en espacios públicos. Hombre capturado por abuso sexual en el santuario. Ya regresamos. Abre tu ahorro navideño en Cobabejorral y participa en el sorteo de un Smart TV de 58 pulgadas más una barra de sonido. Aplica para ahorros con una cuota mínima mensual de $30,000. Además, cada mes participa en el sorteo de 5 veces el valor de la cuota ahorrada y trimestral dos bonos de $500,000. Aplica en términos y condiciones. Estimado suscriptor, es nuestro deber informarle que a partir del mes de febrero de 2024 realizaremos un aumento tarifario a los servicios contratados. Lo anterior en virtud del contrato de prestación de servicios fijos suscrito y conforme las disposiciones señaladas en el Régimen de Protección de Usuarios Resolución CRC 5111 de 2017. De esta manera, en la siguiente factura, usted evidenciará el ajuste para el año 2024. Agradecemos la atención brindada. En Almacenes Bucanas y Megastore Jeans te asesoramos para que te veas y te sientas muy bien. Ropa, calzado y asesorios para mujeres y hombres a la moda y con estilo. Encuentra nuestro almacén Bucanas en la calle 20, número 1911 y Megastore en la carrera 21, número 2059. ¡Te esperamos! Para estar bien informados, Mundo Más Noticias, edición especial fin de semana, sábados a las 6 y 30 de la tarde. Repetición, domingos 1 de la tarde. Entérate del acontecer de la ceja, Antioquia y el mundo, en nuestra edición especial fin de semana. Mundo Más, te da más. Confiar es demostrar Porque somos una cooperativa de 400.000 personas que creen en otro mundo posible. Confiar es demostrar Porque cumplimos 51 años y tenemos 60 agencias en 9 departamentos del país. Confiar es demostrar Porque somos la única cooperativa financiera con editorial propia, líder de Colombia en la financiación de vivienda de interés social. Por esto y mucho más, la diferencia está en confiar. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos de vuelta aquí en Mundo Más Noticias. Gracias por vernos a través del canal Mundo Más y las diferentes redes sociales. A continuación, la líder de ventas de los servicios de Internet y Televisión en Mundo Más nos cuenta de los paquetes, las promociones y de oportunidad laboral. Tenemos una gran sorpresa, para este año vamos a tener la fibra óptica totalmente en el municipio, entonces invitamos a todos los cejeños a tomar nuestros servicios. 30 años de servicios, 30 años de servicio en la comunidad y 30 años nos posicionan en el mercado como una de las empresas fundadoras de la CEA. La invitación es que estamos conformando un grupo de ventas en donde tenemos muy buenos beneficios y para las personas que quieran vincularse, estamos atentos al llamado. El trabajo que realiza la líder en ventas en conjunto con su equipo, el cual quiere ser renovado y recargado con gente nueva para este año 2024, es el siguiente. Vamos hasta el lugar de este trabajo, vamos hasta la casa, igual vamos a estar visitando los barrios y vamos a estar fomentando muchos proyectos culturales a nivel de la comunidad, porque para el canal la importancia es que la comunidad esté siempre bien y eso es lo que vamos a reforzar este año. Pero si yo estoy interesado en afiliarme o hacer parte del grupo de ventas, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos la línea telefónica 315-388-0923, nos pueden llamar y hacemos todo el servicio. Tenemos precios muy económicos donde haces el paquete de internet más la televisión y tenemos seguridad, confianza y economía. Río Negro prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en zonas públicas y restringe parrillera los fines de semana. En el santuario capturaron a hombre por delito sexual con menor de edad y marmilla bonita, segura y con oportunidades en otros sucesos. Río Negro prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos. Según lo informado por la Administración Municipal, esta normativa establece y reglamenta el perímetro de las zonas de espacio público o lugares abiertos al público, ubicados dentro del área circundante a instituciones o centros educativos en un perímetro de 100 metros y en las áreas y zonas de espacio público. Es así como a través de decreto municipal reglamentamos la prohibición del consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas a un perímetro de 100 metros de parques infantiles, parques barriales, instituciones educativas, gimnasios al aire libre, con el fin de garantizar el sano esparcimiento y el disfrute del espacio público. De igual manera, a través de decreto municipal restringimos el transporte de acompañantes en vehículos tipo motocicleta los fines de semana, incluidos los lunes feriados, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Santuario, unidades adscritas a la seccional de protección y servicios especiales mediante el grupo de infancia y adolescencia, lograron la captura en flagrancia de un sujeto de 24 años de edad en el sector en la cancha del Vergel, municipio de El Santuario, por el delito de actos sexuales con una menor de 14 años. La víctima denunció el ataque minutos después de que este sujeto con apariencia de habitante de calle la abordara, sujetándola por la fuerza y besándola. El procedimiento policial se desencadenó inmediatamente, resultando en la captura en flagrancia del agresor. En el municipio de El Santuario, Antioquia, el día 22 de enero, se realiza la captura en situación de flagrancia de una persona por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años. La víctima señala a su victimario, presunto habitante de calle, como su agresor. La adolescente relató que fue tomada por la fuerza y besada contra su voluntad. La respuesta rápida e inmediata de la Policía de Infancia y Adolescencia permitió la captura de este sujeto justo en este mismo lugar en el que nos encontramos en este momento. El capturado ha sido puesto a disposición de la Fiscalía 31 seccional del municipio de El Santuario, donde enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones. Es esencial que las personas estén alertas ante posibles hechos que puedan afectar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes e informar de manera oportuna a las autoridades. Marinilla. Este martes, el alcalde de esta localidad, Julio Cerna, junto con miembros del Gabinete Municipal, el presidente de ASO Comunal Rodolfo Martínez, el gerente de la ESPA, Carlos Mario Gómez, representantes de la Sociedad de Mejores Públicas y actores clave de diversos sectores, lanzaron la campaña Marinilla Bonita, Segura y con Oportunidades. Bueno, hoy estamos muy contentos y felices porque lanzamos una estrategia que llevamos en el corazón. Marinilla Bonita, Segura y con Oportunidades. Y lo que busca es enmarcar todas las acciones del Estado en un inicio de un gobierno en las que queremos resaltar el trabajo de los servidores públicos, de la sociedad civil, de la empresa privada, de instituciones como los bomberos, la fuerza pública, que hoy todos trabajan porque Marinilla sea una ciudad bonita, una ciudad segura y con oportunidades. Y es por eso que enmarcamos esta estrategia que lo que busca que transmitamos desde el gobierno municipal ese amor por nuestra ciudad. Por eso vamos a trabajar en el ornato, en los jardines, en el espacio público, en la recuperación del mismo. Vamos a intervenir esos puntos críticos de la ciudad, en los barrios, en las veredas, donde de pronto la gente por un mal hábito deja la basura. Vamos a hacer intervenciones culturales. Vamos a trabajar con la fuerza pública para que nuestra ciudad sea más segura todos los días. En información regional, la Corporación Empresarial del Oriente realizó un importante encuentro con localidades de la región para revisar proyectos de beneficio para los municipios. Municipios como Argelia, Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada, Nariño, San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael y Sonzón, que hacen parte de los municipios SOMAC, zonas del país más afectadas por el conflicto, participaron en la primera reunión del año 2024 con la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, CEU. 11 de los 12 municipios que tienen posibilidad de beneficiarse por proyectos de obras por impuestos estuvieron hoy aquí, reunidos con empresarios, con la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, para definir hoja de ruta y sacar adelante todos estos temas que tenemos pendientes de proyectos y que hoy, con los obstáculos que tenemos de generar recursos desde la nación, se abre una alternativa muy importante, que los impuestos que generan nuestro tejido empresarial del Oriente Antioqueño se queden en nuestro Oriente Antioqueño. Entonces es así como quedamos en unos compromisos muy claves de avanzar en una iniciativa con instituciones educativas del Oriente Antioqueño en la ruralidad para poder presentar un proyecto ahora al 15 de febrero. Vamos a esperar qué pasa. De todas formas, el gran objetivo que queda de eso son unas mesas técnicas para priorizar proyectos de estos 12 municipios SOMAC que tenemos en el Oriente Antioqueño y poder, en articulación con los congresistas de la bancada que también estuvieron hoy presentes, hacer la debida gestión con Gobierno Nacional y también en articulación con la Gobernación de Antioquia, como bien lo ha expresado el Secretario de Planeación del Departamento. El propósito principal del encuentro fue establecer una hoja de ruta para impulsar el desarrollo regional mediante proyectos ejecutados a través del Mecanismo de Obras por Impuesto. Nos hemos reunido con el CEO y los alcaldes del Oriente Antioqueño, que somos una zona SOMAC, que queremos hacer muchos proyectos por nuestras comunidades. Nosotros en San Luis ya tenemos un proyecto en avance, que es el CDI por Obras por Impuestos. Vamos a seguir avanzando en la construcción de muchos programas y proyectos para la región y para nuestro municipio. Nos hemos unido como alcaldes del Oriente Antioqueño para trabajar unidos por el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que es muy importante juntarnos para este desarrollo. Es la única posibilidad que tenemos de salir adelante y me parece que con los empresarios del Oriente Antioquia y de Antioquia podemos desarrollar grandes obras para que nuestras comunidades podamos tener grandes desarrollos, llegar hasta las escuelas rurales, mejorar la infraestructura, pensar en un megacolegio para que podamos hacer realidad una educación posible, una educación con dignidad para nuestra gente. Llenos de ilusión con la posibilidad que se da hoy a través de la Corporación Empresarial del Oriente. Este ha sido un espacio articulador precisamente para prepararnos para un mecanismo que se convierte en la oportunidad de este tipo de municipios, las zonas más afectadas por el conflicto para poder gestionar recursos. Sabemos que uno de los grandes retos que tenemos en la administración de nuestros municipios son los recursos limitados. Hoy que generemos este espacio para conocer el mecanismo y además para encontrar los aliados nos llena de ilusión por la posibilidad de poder concretar obras y proyectos para nuestros municipios. En este espacio se plantearon estrategias conjuntas para mejorar la calidad de vida de estos municipios de la región en temas de educación, infraestructura vial, saneamiento, energía y salud. Ahora vamos con información del orden departamental que tiene que ver con la educación y es que avanzan con éxito las matrículas para el año escolar de este 2024 y están habilitadas hasta el próximo 29 de febrero. El Sistema de Matrículas Estudiantil de Educación Básica y Media, CIMAT, reportó un avance en las matrículas escolares en Antioquia luego de iniciar el periodo el pasado 15 de enero. A la fecha se han registrado un total de 373.517 matrículas en el sector oficial, que equivale al 86%, según informó el secretario de Educación, Mauricio Albiar Ramírez. A la fecha tenemos el 86% de los cupos disponibles en el departamento ya efectivamente matriculados. Eso quiere decir que todavía tenemos casi 60.000 cupos disponibles para ser llenados con los niños, niñas y adolescentes del departamento. Yo quiero aprovechar este momento para hacer una invitación muy cordial a los padres y madres de familia para que se acerquen a las instituciones educativas del departamento y efectuar ese proceso de matrícula. Es supremamente fácil hacerlo. Somos conscientes también que en este momento hay algunas dificultades en algunas instituciones por el tema de los apoyos administrativos, pero estamos trabajando fuertemente para ir poco a poco superando esas dificultades de carácter administrativo. El desglose de estas matrículas revela una distribución equitativa entre el sector rural y el área urbana, con 154.045 inscripciones en el rural y 219.472 en el área urbana, reflejando el compromiso de la comunidad educativa en ambos sectores. Quiero también hacer una invitación particularmente dirigida a las mujeres, a las mujeres madres y a las madres cabeza de familia, a las abuelas también, porque si los niños están en la escuela y en el colegio, se libera tiempo muy importante para las mujeres en el sentido de que pueden dedicarse a su formación, a lograr emprendimientos, a mejorar inclusive la generación de ingresos para sus familias. Si los niños están en las escuelas, las madres pueden liberar tiempo del cuidado para su propio bienestar y beneficios. Alvia Ramírez subrayó que en la capacidad del departamento es de 431.000 cupos, lo que significa que actualmente se está a 57.483 cupos para alcanzar esta cifra y explicó que el comportamiento histórico de las matrículas es positivo. De esa manera estamos llegando a la parte final de esta emisión de Mundo Más Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los invitamos a continuar con toda la programación del canal Mundo Más y nos vemos de nuevo este viernes a las 6 y 30 de la tarde. Mundo Más Noticias.